Seguimos con nuestra ronda de visita a las barriadas de la periferia. En esta ocasión nos encontramos en la zona de Arroyo del Infierno, una zona más abandonada por el gobierno del Partido Popular, que como siempre digo, despilfarro para algunos y miserias para la mayoría. Una zona con una serie de deficiencias, muy parecidas a las demás barriadas, como puede ser la carencia de un parque infantil para que los menores puedan jugar, la falta de aparcamiento, el asfaltado en mal estado, falta de limpieza y luego uno de los graves problemas que tiene esta barriada es los panterres privados. Los panterres privados se encuentran en muy malas condiciones, llenos de hierbajos, de serpientes, de ratas, y el propietario no lo limpia. Pero aquí hay una opción que se puede hacer perfectamente y que el gobierno del Partido Popular, como siempre puede jade, no lo hace. Hay que exigirle al propietario que ese panterre esté en condiciones de salubridad y seguridad para los vecinos que estén alrededores. Y si no es así, ellos tienen que actuar, limpiar el panterre y pasarle la factura a quien corresponda. Por tanto, una vez más nos encontramos con una barriada, con una zona como puede ser la de Arroyo del Infierno, una zona bastante bonita, bastante tranquila, que nos encontramos con una dejada absoluta por parte del gobierno del señor Viva. Por tanto, a los socialistas les exigimos que salgan de los despachos y que actúen inmediatamente en la zona de Arroyo del Infierno. Que sería el escándalo.